Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforme el artículo 420 del Código Penal Federal. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, Consubenia, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Gracias, Presidenta. Es una subsistencia muy importante para un buen número de mis paisanos subcalifornianos, pero estoy cierto y convencido que no sólo lo es para ellos, sino para una buena parte de la población de nuestro país. La gente que se dedica a la pesca, la gente de la mar, es ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo, de abnegación, porque enfrentan sin duda algunas circunstancias muy complicadas y en la gran mayoría de las veces la actividad la realizan en lugares muy lejos de los centros de desarrollo. Esta gente requiere, sin ninguna duda, el respaldo del Estado de derecho para su actividad, la competencia en materia pesquera o es libre o no es competencia. Me refiero, en este caso, a la producción y a la captura de dos especies de muy alto valor que son capturadas en diversos lugares del país y que son orgullo de la producción nacional, incluso alcanzando mercados de exportación. Y son la pesca del abulón y de la langosta, que enfrenta hoy dos problemas muy importantes, gracias por supuesto a la pesca que se realiza sin la autorización debida y correspondida. Me refiero a la competencia desleal y también al grave peligro en el que tenemos la sustentabilidad de nuestros recursos. Existe en México un grave problema por la pesca ilegal no declarada, especialmente en este tipo de especies de alto valor, y la finalidad de la iniciativa que propongo es precisamente erradicarla, que desaparezca. En el caso del abulón y de la langosta, hoy en día existe una penalidad, un tipo penal en nuestro código penal, que no ha sido suficiente para poder erradicar esta práctica de la informalidad, de la ilegalidad en la captura, y afecta por supuesto a miles de familias. Y nos afecta a todos, porque como les decía, estamos también afectando la sustentabilidad de los productos. El 30% de la pesca en México, de acuerdo con datos de Conapesca y Zagarpa, se realiza en estas condiciones, sin permiso, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de criterio que diga que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Bien, ¿qué pasa hoy con el Código Penal? El Código Penal reputa como un delito a quien, con cantidades mayores a 10 kilos, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie a bulón o langosta sin permiso. Esto es cuando lo hacen una o dos personas, pero ¿qué sucede? Como el delito no es un delito grave, pues realmente la penalidad y los altos márgenes que obtienen estos pescadores furtivos, pues los hacen animarse a que, no obstante que está penalizado, pues puedan ellos dedicarse a esta actividad. ¿Y qué es lo peor que sucede? Que cuando llegan a ser detenidos, en el muy poco probable caso, porque estamos muy carentes de inspectores, pues pagan una fianza, una multa y quedan absolutamente en libertad para nuevamente irse a dedicar de inmediato a lo mismo. Hoy en día, el Código Penal dice que cuando se trata de una asociación delictuosa en esta conducta, es decir, cuando no son ni uno ni dos, sino más de tres las personas que están involucradas en la comisión del delito, se trata ahora sí de un delito grave en el que no hay, por supuesto, la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad bajo caución. Este esquema y este arreglo no ha servido, la pesca furtiva está en todos lados y yo les podría decir a mis colegas que representan estados con litoral, pues quién se atreve a decir que no tienen este problema en la entidad a la que representan. ¿Qué propongo? Propongo que independientemente del número de personas, es decir, que no tengan que ser tres, si es uno o dos las personas que están capturando de manera ilegal a bulón o langosta, que sea un delito grave, que tenga que cumplir con una pena corporal cuando se trate, por supuesto, de cantidades mayores a 10 kilos, que por supuesto dejan libre de toda duda el que hay un estado de necesidad. Además, por supuesto, para quienes se asocien para cometer este delito, quienes caigan en la agravante de la asociación delictuosa, por supuesto que también seguiría siendo un delito grave, pero adicionalmente le estaríamos incrementando la pena entre 5 y 10 años y aumentándole la multa entre 100 y 300 días y también de acuerdo con las reglas que marcan nuestra normatividad en relación con la asociación delictuosa, cuando estuvieran involucrados militares o policías habría que agregarle una mitad más de la pena, la baja y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Compañeros y compañeras, estoy convencido que el mar de México es también un mar de oportunidades para nuestro porvenir. Nuestro país ve a ambos océanos, a ambos mares y somos ricos en materia pesquera, pero pesquemos no sólo las especias, pesquemos también sustentabilidad, equilibrio, pesquemos oportunidades y pesquemos progreso. Hay que corresponder a esa devoción de los trabajadores del mar y a su entrega, a los que lo hacen, por supuesto, en la formalidad y atendiendo las circunstancias que marca la ley. Hay que proteger nuestra riqueza castigando, si hay que decirlo así de manera ejemplar, a quienes quieren apropiarse de nuestra riqueza sin tener la autorización para hacerlo. Hay que garantizar que nuestra producción genere riqueza, la riqueza genere bienestar y nuestro bienestar, por supuesto, genere la igualdad que vamos todos buscando. Yo los invito y les pido que apoyen esta propuesta, que lo hagamos por los hombres del mar, pero que lo hagamos por todos nosotros, que tenemos que cuidar el patrimonio ambiental de nuestro país, porque no nos corresponde sólo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Dejemos claro en esta soberanía que nada ni nadie está por encima de la ley, que nadie que atente contra el trabajo honrado de los mexicanos podrá estar por encima de ella, y que nada ni nadie puede estar en contra de la sustentabilidad de los recursos que tiene México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, senador. Turnes a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudio Legislativo Segunda. Senadora Mariana Gómez del Campo. Sonido en el escaño de la senadora, por favor. Preguntarle al orador si me permite adherirme a su iniciativa. Será un gusto, senadora, y muchas gracias. Con el mismo objeto, los senadores que están levantando la mano. Le ruego a la Secretaría registrar a los que desean adherirse y pido sonido en el escaño del senador López Brito. Sí, para solicitarle amablemente, se turne para opinión también a la Comisión de Pesca y Acuacultura. Con gusto se turna para opinión a la Comisión de Pesca y Acuacultura también.